En la colonia Unidad Antorchista, perteneciente a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vive doña Trinidad, quien durante toda la pandemia se ha visto en serios problemas económicos. A esto se le suman sus problemas de salud. Doña Trinidad dijo que su negocio no es suficiente para mantenerse y se manifestó en contra de las autoridades federales y estatales, pues nunca ha recibido ningún apoyo alimenticio o económico de parte de ellos. Según datos del periódico El Economista, en México 8.2 millones de personas arriba de 65 años reciben la llamada pensión del bienestar. Sin embargo, 15.4 millones de adultos mayores no reciben ningún tipo de apoyo por parte del gobierno federal. Reportó para Canal 6, Antoni Esquivel.